Te gustan las chapas que vibran Acelero El género no me limita, mi corazón fluye y mi mente lo edita Yo soy intocable como la palabra que en el Vaticano está escrita Yo tengo la clase, esto no se aprende, con esto se nace Se mueren por verme bailando y no saben que lo hago en todo lo compás Eh, na, 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 esta noche está bacana Na, 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 pa' salir con toda mi pana México, Brasil, Dominicana Hoy las chapas sí que van a vibrar No te pongas brutto y baila No te pongas brutto y baila No te pongas brutto y baila, 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 dale Acelero Papi, te gustan las chapas que vibran 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 Se liga, gato, no balanço La chapa te deja no encanto Vindo breve para mostrar Como teu corpo vai vibrar Deixar o grave te envolver Bota essa bunda pra mexer Venha pra piscina pra bailar A bagunça já vai começar Ah, 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 ah Que delícia Ah, 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 ah Que delícia Ah, 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 ah Vamos a enseñar a bailar Coloquen la chapa pa' atrás Moviéndolo del lado a lado Que yo quiero mangar y lo tenemos frustrado Soy una anaconda Imparable después de una ronda Nunca comparo en la boca con un onda Aquí te dejo una pregunta pa' que me responda Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan que vibran, papi E, ah, 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 ah No breve para o mundo a vibrar El DT no va a tener que aturar México, Brasil, República Dominicana Ay, vibra